Mi viejo es re guardabosques. Siempre quiere saber dónde estoy. Ay, mirá, tu hijo. Hijita, ¿dónde estás? Estoy acá con la abuela. Aflojá, Carlos. Como que necesito seguridad. Acá estoy llegando, pa. Llegando a las plantas, papá. No importa la hora. Él. Pa, son las 4 de la mañana. ¿Seguís estudiando? Hola, Carlos. Ahora, con 4G de personal, lo dejo más tranquilo. Hola, papi. Me quedo en lo de Luli. Te paso. Hola, Carlos. ¿Cómo va? Todo bien, querida. ¿Qué andas? Bueno, pa, te mando un beso. Ay, gracias, amiga. Te debo una. Te quiero. Y él necesita seguridad y yo se la doy. Ahora, con la velocidad 4G de personal, vas a poder compartir tu mundo en vivo. Personal. Cada persona es un mundo.